Nivel 7, clase 32, análisis de una destrucción de un reino demoníaco, parte 4 A muchos han sacado de la iglesia, sigan adelante, no importa, atravesemos al señor, adelante, sin orgullo, sin vanidad, adelante, en el nombre de Jesús, el señor nos respalda, que su iglesia sea renovada, la iglesia realmente ya repedica el verdadero evangelio, porque un verdadero evangelio, cuando hablan de salvación, hablan de santidad, hay que hablar de salvación, hay que decir que te tomamos arriba del cielo, salvación, hay que hablar de santidad, hay que hablar de pecado, hay que hablar de pecado, hay que dejar que hablar de pecado, hay que hablar de santidad, hay que hablar de liberación, hay que echar fuera de demonios, hay que hablar de esas cosas, hay que dejar, hay que hablar de enfermedad, hay que sacar su enfermedad de ahí, dolor de codo y fracaso, hay que hablar de esas cosas, un evangelio completo. Y usted le dice una cosa, usted como pastor, o usted está en una iglesia, en donde no hablen, el verdadero, el verdadero completo, hermano, haga lo que sea, que haga su comercio, ponga su una iglesia, que haga, que tenga un lesa, un evangelio completo, ese evangelio completo de Jesucristo, ese es, lo demás es incompleto, es incompleto, es mala doctrina, es mala doctrina, sencillamente así es, este es la doctrina, el nombre de Jesús, Jesús lo dijo en su palabra, yo he venido a liberar a los cultivos, a los ciegos, yo he venido a eso, realmente lo hizo, los apóstoles lo hicieron, muchos sé que muchos pastores lo hacen, pero la mayoría no lo hacen, las iglesias no lo hacen, muchos quieren que otros montemos una iglesia, pero ese no fue la única parte de nosotros, Jesús Cristo, otros no montamos una iglesia, otros estaban para la iglesia, estaban para los pastores, estaban para ayudar a los pastores, estaban para ayudar a las iglesias, no somos para montar iglesias nosotros, ahora un momento en que tocará esa iglesia donde no haya, no hay iglesia en un barrio, en una ciudad, no hay iglesia cristiana, pues ese punto de iglesia está bien, de diversión completo está bien, pero si en la iglesia, si lo que hay en la iglesia, si en la ciudad lo que hay en día, en muchas iglesias, en muchas ciudades, pueblo, lo que hay en iglesia cristiana, muchas iglesias cristianas, y que hay monta más iglesias cristianas, pero sin poder, y el poder está en ello, tiene el poder en ello, tiene la palabra, tiene todo, pero no estamos usando, por eso este ministerio es para ustedes, es para el reino de Dios, es para su iglesia, es para su pastor, usted es pastor, no nos vea a nosotros como enemigos, no, a contrario, si otro nos ve como enemigos, ve como enemigos a Jesucristo y va pecando a usted, y es peligroso para usted, es peligroso para usted, es peligroso para usted y su familia, peligrosísimo, eso no es para ayudarlo a usted, para ayudar a su iglesia, para ayudarlo a todos ustedes, a que crezcan, no pedimos plata, ¿saben cuéntate que no pedimos plata, que no nos gozamos con el Evangelio y esas cosas? carajo, ustedes, úsenlo, ahora no hay excusas, tenemos mucha gente en los países, que hay que ir en México, ahí tenemos a Roberto, ahí tenemos a Saray, hay que ir a mucha gente, casa, hay que ir a mucha gente ahí, muchos ahí que están ya en su liberación, en España, hay mucha gente en España también, en Alemania, en todas partes tenemos gente ahora, Colombia, en todas partes tenemos gente, Venezuela, bastante Japón, todo, o sea que es para ustedes está fácil, está fácil el señor lo hace fácil hermanos esto es fácil esto antes no existía esto antes no existía esto no estaba usted para buscar el libro de liberación de una forma así conferencia de liberación gratis que hable todo de liberación, programa de televisión, liberación gratis no lo había, no lo había, ya lo está ya está, ya lo hay o sea que no hay excusa está de, como decimos en otro país, Colombia el señor de Colombia, vivo en Estados Unidos, por el señor de Colombia está de papayita ¿qué significa? que está todo puesto está todo puesto está todo puesto el señor no quiere que ninguno se pierda, ni que sufra el señor nos ama wow, nos ama un amor tremendo nos ama, él quiere por eso él ha levantado el ministerio para adelante para adelante para adelante como le dijo Dios a a José mira que te mando que seas valiente que te fuertes no tengas miedo estás valiente ¿cómo por qué le dieron? dijo tres o cuatro veces mira, te ordeno que no tengas miedo estés valiente y forzado o sea, ustedes tienen una idea tengan miedo para adelante porque estamos los más poderosos que están en el mundo estamos para adelante para adelante aleluya hermano, este tiempo se acabó ya ustedes ven como está el mundo todo reventado con la economía no sé qué las cosas estamos en el último tiempo entonces llegamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús hay victoria repita en el nombre de Jesús hay victoria a ver hermano Hugo todos ustedes en el nombre de Jesús hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria la sangre de Jesús es poderosa la sangre de Jesús es poderosa y el que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo por lo tanto vamos en victoria en victoria en victoria tras victoria es verdad aleluya hermano no se puede ver aquí usted ya está dos días hablando aquí de Cristo hermano pero yo sé que muchos muchos están en el tiempo iglesia para adelante para adelante vamos a hablar por cada uno de ustedes hermano les insisto hermano o hermano Laura Laura Vega bueno este hombre no se llama Laura pero el nombre hombre fue libre Enrique Arevalo saludos a todos ustedes Aurelio Leandro Eduardo Casas Gementerullo Saludos Odile Soto Saludos Dinos a Lorio Saludos Gabriel Pérez Saludos Andrés Saludos El Pastor Saludos Roberto Jaipe González Saludos Sirvaldíos Altísimo no me acuerdo el nombre Saludos Hugo Saludos Paula Saludos Mónica Saludos Mariana Saludos Y vale Mucha gente Lupita Lorena Saludos A todos En nombre De Jesucristo Con Pónganse Saludos Pónganse En sky Ok Hermanos Victoria Aleluya Yo me gozo En Cristo Jesús Hermano Yo no sé Pero yo me gozo En Cristo Jesús Herman Vamos a ver A por ustedes Así que prepárense La bendición Y si quieren Más oraciones En la página Tengo 5 horas Consecutivas De pura oración De usted Se levanta Se cuesta ahí Entonces le pongas Un cuarto Y pongas Una bandeja Ahí Por si Mundo Va a vomitar Y prepárense Usted va a ser libre Ahí en el nombre Poderoso De Jesucristo Hay oraciones De 5 Dos horas Hora y media Pero usted Se goza Ahí hermano O pongan En su casa A todo volumen Que la gente Que la gente Como ven Que ponen eso En el sur Lo mismo Que están En su casa Metió Huyen Enseguida Que se huyen Hermano Haga la prueba Haga la prueba Y me llaman Porque ya mucho Me han llamado A eso Jesucristo De poder Hermano A la sangre De poder Hay una iglesia Ciernos Por favor Voy a mandar La palabra Ahora Para honra y gloria De mi señor Jesucristo Señor mi rey Recibe Ciernos Hermano El señor Recibe la honra Gloria Señor mi Dios Tú el que nos Nos renova Cada vez Más y más Para que Trae tu Santo Espíritu de Dios Demo tu palabra Señor Palabra de vida Y vida eterna Jesús Recibe la honra Gloria Santo de Santo 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 Jesús De Nazaret Oh señor Mi Dios Y lleno de amor De nosotros Que nos ha dado Señor Ha dado A revelar Unos puestos En este trabajo De estas cosas Que nos ha revelado Para dar lo mismo Con nuestra iglesia Señor Bendito Jesucristo Nos ponemos con tu sangre Y nos colocamos La armadura De Dios Como siempre Jesús Ángeles Yo estoy tranquilo Y usted Tú eres incansable Así que sigamos Trabajando aquí Cada vez Que para que Yo sé Que esa palabra La convierte en realidad Y ustedes actúan Enseguida Porque es la palabra Del Señor Aleluya Así que Espíritu demonio Que ustedes acabaron Estas personas Que están ahí Recuerdan sus cosas Y se marchan ahí Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Demonio Escuchen bien Dice la palabra Que en el nombre de Jesús Los demonios son expulsados No lo digo yo Demonio Dice En el nombre de Jesús Son echados Por lo tanto Lo dice el Señor Y está aquí en su palabra Que en el nombre de Jesús Son echados Así que demonios Escuchen bien Yo en el nombre de Jesús Los expulso de ahí Fuera de todos Todos fuera Recuerdan todas las cosas Recuerdan todo No quedan las personas Puedan de esa casa Sucia No, no Recuerdan todas las enfermedades Que están puestos ahí Recuerdan todos sus demonios ahí Amar a todos En el nombre de Jesús De ellos De la esposa Del vecino Donde han colocado demonios En el trabajo Donde han colocado En el jefe Donde han colocado demonios ahí Recuerdan sus cosas ahí Recuerdan todos esos paquetes Y los expulsos ahí Y salen todos para adentro El abismo En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Todos Fuera de El nombre de Jesús Va a sembrar Fuera de Fuera Todos Todos No se quedan Ningún solo Menos de estos hijos De Dios ¿Por qué? Porque los pecados De estos hijos de Dios Fueron quitados ya ¿Por qué? Porque las maldiciones Fueron quitadas ya ¿Por qué? Esas maldiciones De generación Que colocaban los padres Abuelos Que ofendieron al Señor Ya fueron quitadas ¿Por qué? Porque Jesús hizo maldición En las cruz del Calvario Porque el Cristo está Maldito es aquel Que es colgado En un madero Jesús hizo maldición Para que todo el peso El castigo De esa maldición Recaerá sobre Jesucristo El trabajo de ustedes Se acabó De estos hijos de Dios Se acabó Los pecados Se acabó Esa fue una puerta De entrada a ustedes A estas personas Esa fue una puerta Pero ya el Señor Los perdonó Son de Cristo Jesús recibió un golpe A Jesús golpearon Lo traspasaron Lo ofetearon Hicieron de todo A Jesús Lo humillaron todo A Jesús Hicieron de todo Su sangre santa La derramó Se puso como pecador Jamás te coge Jesús Se puso como pecador Y todo el castigo Jesús lo recibió En su cuerpo Todo el castigo Recaeró sobre Jesús Estos hijos de Dios No tienen que Nada Quedaron exento O yo quedé exento ¿Por qué? Porque todo el castigo Que hay sobre él Nosotros Nada Somos libres Por su vida Hacemos sido curados Sanados Así que todos ustedes El trabajo de ustedes Se acabó Y deben se ocupar De inmediato En el nombre de Jesús Y enviados todos ustedes Para adentro del abismo En el nombre de Jesús Fuera para las calderas En el nombre de Jesús Les ocupe Les ocupe ustedes Fue el santo Para las calderas En el nombre de Jesús Todos fuera de mono Para el infierno Fuera ahí Para el abismo Todos en el nombre de Jesús No sé qué en los demonios En estos hijos de Dios Ni en mi casa Ni alrededor Nada aquí Ni en mi cuerpo Mente Nada 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 Es que el nombre de Jesús Fuera de todos Todos fuera de ahí Demonio del pacto Si demonio del pacto Se hay demonio del pacto Yo sé que los pactos Para cumplirlos A esta persona Se lo dedicaron a un santo Porque era cosa De niño Colgaron en Guadalupe Demono de Guadalupe Lo que sea Santa Muerte Se lo dedicaron Demonio del pacto Que eran cancelados Anulados Ustedes saben bien Porque Jesús Hizo un pacto De sangre Con su cuerpo Y sangre Hizo un pacto Cruz de Calvario Y el pacto De sangre de Jesús Es poderoso Es el eterno Es para siempre De bendición Y de liberación Y es anula Todos los pactos Anteriores Presente o futuro Así que esos pactos Que tienen otra persona Que están aquí En tu vida De esta conferencia Esos pactos Fueron quitados No existen más Porque el único pacto Que vale es de ellos En ellos El pacto de sangre de Jesús Porque ellos son hijos De Dios Son cristianos Así que todos ustedes Enricos en sus cosas Y se marchan ahí Para siempre Que es el nombre de Jesús Fuera de todo Fuera Todos En el nombre de Jesús Todos No se cae ni un solo Ahí Está en brujería ¿Es una brujería? Brujería La absoluta de ustedes En el nombre de Jesús Entienden Ustedes Estuvieron enviados Por brujerías Ahí Ustedes Hace un trabajo Hace un trabajo Que mandaron a hacer Es el trabajo Que mandaron a hacer Pero te vienen a robar Matar A destruir Porque fueron enviados La única forma Que se anula Esa cosa Es que se anula Es anulado De hecho Yo en el nombre de Jesús La cancelo En el nombre de Jesús Cancelo Todos los conjuros Los rezos La par de maldición Que la hay en esta persona Con muñecos Con fotos Con comida Bebida Con prenda De vestir De ellos Con el nombre de ellos Cualquier clase De sacrificio Lo que sea Todos los cancelos Las destruyo En el nombre de Jesús Le saco todas las agujas Que le colocaron A esta persona En su cabeza En su cuerpo En sus brazos En sus piernas En sus partes indias Le saco todas las agujas Ahora en el nombre de Jesús Todas las agujas Que le colocaron Todos los amares Que le colocaron Ahí está armando la espada Y todas las destruyo En el nombre de Jesús Saco las agujas Corto todas las amares Que le colocaron A esta persona En su pierna En su cuerpo Para que no avanzara En su mente Las corto En el nombre de Jesús Esta persona La clave libre La exata Ahora en el nombre de Jesús La ahí libre La que al libro La exata En el nombre de Jesús Sup 됩니다 En el nombre de Jesús Cristo Bendigo su entendimiento En el nombre de Jesús Émoso contrumental Que esto puede En el nombre de Jesús En el tiempo Un pensamiento De que yo fuera En el nombre de Jesús Arranco su cabeza En el nombre de Jesús Esta persona Queda libres Ahora en el nombre de Jesús La sangre es suficiente Esos poderosos Los veins Quedan liber En el nombre de Jesús Libre y sana En el nombre de Jesús Sub seven Todo demonio De pornografía De masturbación Lo que sea La sigla Lo saco nombre de jesús no sé que en un solo demonio hay en absoluto me de cáncer de muerte el dolor de yo fuera en el nombre de eso hay de micro que salgan aquí no sé que en un solo en ellos y familiares nada es que el nombre de jesús no sé que nada hay eso lo veron en el nombre de jesús y los chocos buenos arrancó los desarraigó los expulsos los hechos fuera para adentro al mismo en el nombre de jesús junto sus raíces no se queda ningún solo demonio ahí en el nombre de eso se lo prohíbo aunque ustedes quieran quedarse escondido ahí demonio ustedes saben que no pueden quedarse ahí de hecho ustedes quieren quedarse muchos años estos hijos de dios porque saben bien que eso depende si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de dios estas personas son cristianas sí o no son cristianas jesús cristo se puso al lugar de ellos y todo el castigo se lo recibió en su cuerpo sí o no si lo hizo esta persona jesucristo lo perdonó sí o no si lo perdonó demonio escuchen bien esta persona lo perdonó ya saben ustedes lo que le toca hacer ahí esta persona fueron perdonados por jesuitos que a ustedes ya saben ustedes lo que le toca hacer ahí irse así es irse irse para siempre así que el nombre de jesús sean para siempre de ellos en el nombre de jesús fuertes de ahí todos en el nombre de jesús se acabó se acabó el estado de ustedes se acabó un dos hijos de dios se acabó fuera de todos en nombre de jesús fuera fuera todos en el nombre de jesús todos fuera de desocupen no se lo recabeza lo que sea prioridades muerte miedo miedo también te va de nombre de rechazo también te expulso en el nombre de jesús todo fuera de todo fuera de diabetes todo fuera en el nombre de jesús pereza tristeza desánimo subsidio sueltenos en el nombre de la exopenia sacan todo ahí en el nombre de jesús todo fuera y fuera todo de ahí no se cae ningún solo demonio ahí en el nombre también dolor te arrancó te desarrolló te envió todo para entró a mí porque el nombre de jesucristo todo salen de ahí en el nombre de jesús no se queda nada ahí no se expulso de ahí en el nombre de su la sangre de su poderosa la sangre de jesús pagó a precio de la libertad de esta persona es su pago a precio de sangre de verdad de personas así que en nombre de su salto para siempre el nombre de eso todo fuera y no se cae ningún solo demonio ahí y uno solo en tu nombre de jesús grito entonces muro yo fue en tu nombre de su todo todo tu fuente sale pereza sale tristeza desánimo sale flojera el nombre de jesús salen todos salen todos no se cae ni un solo demonio nada se queda nada de tristeza desánimo nada es que el nombre de eso sale todo todo ahí para siempre en el nombre de él no se queda nada ahí no hay derecho legal allá no hay derecho legal allá no tiene nada que hacer ahí desocupen el nombre de jesús desocupenlo en el nombre de jesús desocupenlo fuera para siempre ahí fuera fuera tan de uno que está afectando la parte económica se van de ahí sale ruina sale escasez sale dificultad sale pobreza sale miseria salen todo en el nombre de ese desempleo en el nombre de jesús salen todos los demonios no se cae ningún solo demonio ahí en el nombre de jesús fuera totalmente fuera fuera se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de jesús son libres son libres son libres son libres en el nombre de jesús libres son libres son libres ahora en el nombre de jesús libres y sanos en el nombre de jesús hermano ahora para si llevan los ojos de calle soy libre y sano en el nombre de jesús y siente un dolor porque siente siente usted para dolor lo que sea diga fuera dolor de mi vida en el nombre de su suerte sacude el nombre de jesús libre 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 soy sano 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 es que el nombre de eso soy sano bendigo mi cuerpo bendigo mis pulmones en el nombre de eso mi corazón lo bendigo en el nombre de jesús todo lo que toca mis manos que ha bendecido bendigo mis manos desde mi finanza desde mi mente mi cuerpo mi esposa mi esposo mis hijos mesías mi familia vecinos todo lo bendigo en el negocio los bendigo es que el nombre de repita repito en voz alta repite en voz alta y tengo autoridad bendigo bendigo soy bendición de bendición soy sano soy sano en el nombre de jesús hoy sano 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 libre 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 sano libre fuera demonio fuera pobreza fuera fuera ruina el que es el nombre de jesús fuera fuera soy libre 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 sacudencia sacudencia diga soy libre 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 sano 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 que el poder nombre de jesús subir gracias a jesús perdonar el pecado gracias jesús por tanto y pecado gracias a jesús cristo por ser libre gracias jesús de gracias jesús de gracias a jesús libre 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 soy libre en el nombre de jesús libre y sano en el nombre de jesús cristo todo lo que tengo que ha prosperado en el nombre negocio han prosperado en el nombre de jesús cristo gracias jesús cristo gracias a reyes, gracias a reyes, reyes reciban el hermano de ustedes reciban ustedes de la unción el poder del Espíritu Santo de Dios reciban al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena a esta persona más o más llena a la señora, llena a la señora llena a la señora, llena a la señora para que se gocen más y les haya levantado y metió la liberación, echa fuera de demonios señor, prega tu palabra señor y cae buca santidad que es la santidad de nadie verá al señor, mi Dios santo que las personas son libres en tu nombre Jesús libres y sanas en el nombre de Jesucristo, aleluya gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo mi rey wow muchas cosas pasaron ahí hermano y siguen pasando hermano para adelante, gloria al señor gloria al señor wow hermano wow hermano proba el señor hermano en victoria de Eunice Martínez en victoria y bendiciones hermano en victoria todo en victoria aleluya de Durán hermano Carlos Soto Durán Ecuador no te vas a ir en liberación hermano Carlos ya solo que se una con la hermana la hermana querida como que la como se llama la hermana esta Maris como se llama la hermana como recuerdan su nombre para que se conecten para que se unan ustedes a la que están encargadas de Ecuador y están en liberación todos ustedes hermano unirse a la que están en Costa Rica Costa Rica si Hugo ok gloria al señor por eso hermano seguimos hermano en victoria escuchen ahora esto por favor escuchan esto por favor necesitamos parlante 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 unirte a la que está lo que está lo que está es que está en la que está lo que está vamos a